Ya nos está esperando toda la noche lo que nos va a contar en exclusiva el señor Trejo. Atención, atención, según fuentes del señor Trejo, vamos a desvelar por qué esa nota del rey dice exactamente que él no lo nomina, sino que lo nomina a petición de Sánchez. Entre líneas lo que está diciendo directamente esa nota del rey, supuestamente, siempre decimos presuntamente o supuestamente, lo que está diciendo es que ha sufrido un auténtico acoso y derribo y que no ha tenido más remedio que nominarle a su petición. Eso es lo que se está diciendo dentro del lenguaje que utilizan la Casa Real en estos términos. Y el señor Trejo sabe perfectamente por qué se ha escrito así esta nota. Señor Trejo, cuéntanoslo. La verdad es que algo me ha llegado esta tarde a través de mis fuentes y lo que me decían me dejaba sorprendido, estupefacto y sin capacidad de reacción. Y al parecer, y según estas fuentes, parece que se está preparando una comisión de investigación sobre el rey Embrito coincidiendo con la mayoría de edad de la princesa de Asturias, Daniel Honor. Ahí se los dejo. Y eso es lo que me comentaban estas fuentes. Claro, usted decía que lógicamente ese mensaje en la nota tenía ese sentido. Directamente que había habido presuntamente algún tipo de amenaza que le hubiera hecho a su majestad actuar con esa rapidez. Vamos a ver, cuando a uno le llega un mensaje de este tipo, bueno, pues tienes que pensar en quién puede ser la fuente. Para mí es de toda solvencia. Para mí es de toda solvencia. Y luego tiene que pensar en lo que está ocurriendo estos días. En lo que está ocurriendo estos días. En lo que realmente se están diciendo los mentideros políticos. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias a las que nos estamos enfrentando? Entonces, a mí podríamos decir, si interpretamos el comunicado y tenemos en cuenta lo que esta fuente me comentaba, que quizás, podemos intuir, que pudiera haber alguna cosa detrás de esta petición de nombramiento. Pero como no hemos estado en la reunión, tampoco sabemos a ciencia cierta lo que realmente ha pasado, ¿no? Señor Dalmau. Yo en relación a su majestad el rey, que don José Antonio Vera lo estaba diciendo. No, no, en relación a lo que está hablando. Sí, también está relacionado con lo que... No, no, es que estamos hablando ahora de esto. Sí. O sea, no me cambie el tema. No, no voy a cambiar de tema. Yo entiendo también el mensaje. El mensaje directo que va directamente a la monarquía. Pero entiendo que esto es un derribo, ya no solamente de la Constitución, sino también de cualquier orden que provenga detrás de lo que ha pasado en el año 77. Y entre ellos interviene la monarquía. Esto es un ataque frontal directamente a las instituciones y entre ellas está el rey. Es un ataque frontal a nuestros derechos y es un ataque frontal a la unidad nacional. Es evidente. Pero el rey, además, que tiene el deber de convocar precisamente a todos los partidos políticos, también tiene el deber de poner los límites dentro, como lo indica el artículo 99, el punto I, de dentro de la ley, repito, dentro de la ley, promover todo aquello que con arreglo a la ley tenga que hacer. Y además poner los límites directos al resto de políticos y al resto de partidos que se puedan salir fuera de la ley para no romper lo que representa la unidad nacional, la soberanía nacional y lo que representa el conjunto de leyes que no es nada más que nuestras sentencias de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional. Pero el ataque directo... ...de la Constitución española. Pero, Fernando, aquí lo que dice usted es perfectamente argumentado, lo dice la Constitución, es literal, pero claro, si existe presuntamente un condicionamiento que le haga actuar de esa forma, pues de alguna forma está vendido ante Pedro Sánchez. Lo que estoy diciendo es que... De hecho, la ha nominado candidato con 121 escaños, cuando fijó tiene 172. No podemos prostituir en este momento la ley, la Constitución y lo que son los poderes en virtud a nada, ni siquiera al rey. Ni siquiera el rey puede prostituir eso porque en ello nos va la unidad nacional y la soberanía nacional. No, no es para nada de acuerdo. Es que aquí se pone mucho acento en el papel del rey, como si el rey, caramba, tuviera en España los poderes que puede tener el rey de Marruecos y eso no es así. Aquí el rey tiene lo que tiene, nada más. Y el rey, por mucho que se diga, si el rey hace un movimiento en falso, tenemos la Mundial. Por lo tanto, tiene que tener un tacto exquisito. Por cierto, como lo tuvo su padre. Esto que estaba contando usted, yo desconozco sus fuentes, pero seguro que son buenas, porque usted siempre tiene buenas fuentes y a mí me parece... Pero esto es gravísimo, señor. Me parece preocupante porque eso, efectivamente... Si eso es así, claro, el planteamiento, pues uno puede pensar, ¿cuál puede ser planteamiento? Pues que le digan, ojo, porque yo aquí lo que estoy es tratando de evitar que todos estos, estos van a plantear efectivamente una comisión de investigación. Y gracias a que nosotros tenemos aquí 122 escaños, esa comisión de investigación, pues no se va a hacer porque va a votar en contra el PP, Vox y nosotros. Y si no hacemos esto... Eso no es un chantaje. No, claro. Presuntamente. Pero bueno, que estamos hablando, estamos hablando de hipótesis. Yo no estoy hablando aquí de nada que yo sepa. No, yo he dicho presuntamente. Esto es sobre la información que don Francisco ha dicho que tiene, porque una fuente suya pues se le ha dado y yo, pues oye, considero que uno tiene que creer en sus fuentes y si es buena fuente, pero claro, en la conversación no sabemos quién ha estado, salvo que se haya filtrado, ¿no?, por otra parte. No sabemos, aunque sí que puede haber aledaños. Si ha sido así, si ha sido así, habría sido de esa manera. Claro que es una manera de decir que es que mejor esto que no lo otro, ¿entiendes? Y claro, lo otro es malo, pero esto es peor. Entonces, en fin, estamos en una situación terrible, pero estamos en un escenario de especulación, porque yo creo que no sabemos qué hay de verdad. Yo lo que quería decir es que también el rey tiene el deber de poner esos límites, y esos límites entran dentro de la Constitución, dentro de la Unidad Nacional y de la Soberanía Nacional. Y todo lo que esté fuera de todo esto no puede ejercerse, con lo cual Sánchez no puede salir presidente de gobierno directamente con los votos de los traidores a España y los que quieren acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales. Y eso quiere decir con arreglo a la ley, artículo 99.i. El rey no tiene culpa de que un partido como Batasuna, que es un partido proetarra, sea legal. El rey no tiene culpa de eso. La culpa la tienen los legisladores. La tendrá el PP, la tendrá el PSOE, pero el rey no la tiene. Al final le vamos a echar la culpa al rey de todo lo que pasa en España. Y es que no es verdad, porque, hombre, está ahí en medio de todo. Pero no tiene culpa. Arreglo a la ley, los límites. Sí, pero es que los límites no lo marca él. Y si hierra, por una circunstancia hierra, el futuro del rey está camino de Cartagena. Pero es que el futuro del rey también está camino de Cartagena en este momento. Pero, ¿estará camino de Cartagena o no lo sabemos? Ya veremos qué es lo que pasa. Pero que no. Intuimos que sí, que es lo que pretenden. Eso es lo que intuimos que pretenden. Pero, claro, estamos hablando de cosas, estamos prejuzgando situaciones que se pueden producir. Es decir, entendemos que se pueden producir. Hay quien dice que estamos en la antesala de lo que pretenden esto, que es un cambio de régimen. Y todo parece que es así, porque a lo que nos pretenden colocar es, sin modificar la Constitución, sino por la puerta de atrás, crear un régimen en el que aquí tengamos una plurinacional, un pluri, o sea, un Estado plurinacional, en el que sean constitucionales las naciones de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. En eso es lo que están. Y eso es la antesala de un cambio de régimen. Pero todo esto es presunción. Y, claro, legislar o tomar decisiones sobre presunciones, pues es complicado, porque no se puede hacer, porque tú puedes estar prevaricando. Y el rey tiene que tener mucho cuidado también con eso, porque él dice, yo creo que estos tíos van a por mí. Él puede pensarlo perfectamente. Van a por mí, pero él no lo sabe seguro. Y lo que tú no puedes hacer es tomar una decisión previa, sin tener ningún tipo de seguridad sobre lo que van a hacer o van a dejar de hacer, aunque lo puedas presumir.